Ya estamos de vuelta en Hoy es Noticia, lo veían en el plano de entrada. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque este miércoles el oficialismo entregó una nueva propuesta previsional a los senadores de la Comisión de Trabajo para destrabar la votación. Sin embargo, todavía es cuestionada por Chile Vamos o al menos un sector de la oposición. Estamos, ya les decía, con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, para hablar y explicar esta nueva fórmula. ¿Cómo ha estado, Ministro? Muchas gracias por estar en el estudio. Muchas gracias por recibirme. Ministro, esta nueva fórmula busca ordenar la discusión. ¿Podríamos interpretarlo como el último esfuerzo del gobierno por tratar de llegar a un acuerdo en pensiones? Bueno, lo que hicimos nosotros el miércoles pasado, cuando había esta discusión de si se ponía o no en votación en general el proyecto, fue tratar de salir de esta discusión como un poco circular entre que por un lado se demanda votación, por el otro lado se responde que en realidad es una reforma que es compleja, que requiere tiempo para tramitarse y lo que hicimos fue... Y vaya que ha pasado tiempo. Han pasado 20 meses desde que se ingresó el proyecto. Entonces lo que hicimos fue tratar de poner de la manera más ordenada posible y más sistemática posible todos los temas en los cuales existe una convergencia de visiones a partir de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados, luego en el Senado las audiencias, las opiniones que fueron dando los propios parlamentarios, luego la comisión técnica que se formó y también por supuesto hay propuestas del gobierno que han estado desde el principio en el proyecto y que no han tenido mayor objeción. Entonces eso es lo que nos da, son 45 temas en los cuales existe esa convergencia y dentro de esos temas está el punto que usted menciona que tiene que ver con la distribución del 6% de cotización de cargo del empleador. Sí, vamos a profundizar en los próximos minutos en el 6%, desmenuzar esta nueva distribución que al menos proponen o ponen sobre la mesa desde el Ejecutivo, pero quisiera preguntarle antes, cuando ustedes presentan esta nueva fórmula podríamos interpretarlo como un acercamiento de posiciones, es decir, ya hubo conversaciones con la oposición o al menos con un sector de la oposición y estarían llanos a poder avanzar en esta línea porque el cuestionamiento se ha habido igual. Claro, se refleja un acercamiento de posiciones en el sentido de que es un planteamiento que no es una oferta del gobierno, sino que es tomar ideas que surgieron de la oposición y transformarla en algo que nos parece financieramente viable. En este caso se trata de esto que originalmente se planteó como un tema de un esquema transitorio financiado con deuda fiscal, con un endeudamiento del fisco con los afiliados en algo que más bien opera a través de un fondo. ¿Y es sostenible eso en el tiempo? Solo como deuda del fisco, no. Y por esa razón lo que hizo eso fue desarrollar esa idea, adaptarla, de tal manera que sí fuera sostenible. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que es un fondo al cual se va contribuyendo con aportes permanentes de los afiliados, 1% que cubre este seguro para cubrir las diferencias entre hombre y mujer en el momento del retiro, que recibe un aporte fiscal regular determinado por ley y que recibe transitoriamente el aporte de trabajadores activos que después se les devuelve corregido y aumentado por el IPC y por la aplicación de una tasa de interés. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que algo que habría sido una deuda que habría llegado hasta más de 10 puntos del producto se transforma en un esquema en el cual el crecimiento de la obligación con los que aportaron el 2% va acompañado de un crecimiento de los activos que tiene ese fondo. Y por lo tanto, el tema de la deuda fiscal afortunadamente se puede por esa vía eliminar. Y cuando usted dice de manera transitoria, ¿de aquí a cuánto se proyecta se podría utilizar este mecanismo? O sea, la transición tiene que ver con crear un mecanismo que funcione para financiar una mejora de las pensiones de los actuales. De los actuales, claro. Y los que se jubilen durante los próximos 20 años. 20 años. Ok. Ok. Ministro, vamos al 6% adicional. ¿Cómo es la distribución que ustedes ponen sobre la mesa en esta nueva propuesta, en esta nueva fórmula que usted ya nos señalaba anteriormente? ¿Es parte o es una conclusión también de la conversación que han tenido con diferentes actores políticos, incluida la oposición y todos los cuestionamientos y críticas que ya conocemos hace bastante tiempo? ¿Cuál es la nueva distribución de este 6%? Bueno, en este 6% hay tres puntos que van a las cuentas de capitalización individual. Tres puntos, ok. Hay un punto que va de manera permanente a financiar un seguro que compensa las diferencias entre hombres y mujeres al momento del retiro por la diferencia en expectativa de vida. De ese 3% uno va a este aspecto que usted señala, ¿no? Aparte del 3% hay un 1% que va a financiar ese seguro y los dos puntos restantes durante un periodo de transición se aportan a este fondo a cambio de una garantía de que se va a devolver al momento en que los activos actuales que están contribuyendo con ese 2% se vayan a jubilar. Y por lo tanto, entonces, cuando ya el sistema entra en régimen, cuando ya ha pasado toda la transición, entonces ya en ese momento van a haber 5 puntos que van a ir a las cuentas individuales y el punto que va a ir al seguro para igualar la situación de hombres y mujeres porque eso es algo mucho más permanente y la propia Comisión Técnica recomendó manejarlo de esa manera. ¿Ha habido ciertos cuestionamientos, o más que cuestionamientos, ministro, ciertas dudas de este punto adicional con cargo al empleador que en la práctica, o tal vez no queda 100% claro, podría terminar significando un 7% adicional y no necesariamente un 6? No sé exactamente cómo se llega a ese cálculo. Yo lo que he visto en general, los comentarios que ha habido respecto de esta propuesta en su conjunto, son comentarios, opiniones o críticas, por qué no decirlo, a ciertos parámetros, que quizás la tasa de interés debería ser mayor, que quizás el tema del seguro, hay quienes no tienen claro si correspondería a ese 1% de cotización. Todo eso son diferencias, llamémosle paramétricas, son diferencias en la mecánica de cómo se va armando un esquema de este tipo, pero lo que nos importaba en esta etapa era mostrar que era posible concebir un esquema que tomando estos planteamientos que se habían hecho de distintos sectores, se puede transformar en algo viable y al hacerlo sea posible entonces converger y ir incorporándola a una reforma que finalmente se apruebe idealmente antes de fines de este año. O sea, es inamovible el 6% adicional, no se sale de esa cifra. No, no está previsto que se salga de esa cifra, ese 6% es una cotización de los empleadores y por lo tanto uno también tiene que ser cuidadoso de cuánto aumenta la carga de los empleadores porque representa también parte de los costos de contratar trabajadores y trabajadoras. ¿Y cómo responde, por ejemplo, a ciertas apreciaciones que tiene la senadora de Demócratas, presidenta de dicho partido, Jimena Rincón, cuando dice que este aumento debiese ser gradual de un punto por año, alcanzando la cifra total en un plazo de 6 años, pensando en el impacto que podría tener precisamente en el mercado del trabajo? Sí, eso es lo que está, de hecho, recogido en este documento que distribuimos el miércoles. Así debiese ser entonces. Está planteado exactamente en esos términos. Perfecto. O sea, no solamente así, sino que está planteado de que después de los primeros cuatro puntos, para los siguientes dos están en buena medida condicionados a la situación de la economía y del mercado del trabajo. Es decir, que si hay una situación, en fin, de desequilibrio, de aumento del desempleo, etc., eso incluso puede ser un poco más tarde. ¿Y qué no administraría? O sea, la cotización de cargo de los empleadores, la parte que va a las cuentas individuales, una vez aplicada la fórmula de distribución, lo administran los administradores de los fondos de pensiones o de las inversiones previsionales. Y en el caso del Seguro Social y este fondo, eso lo administraría una institucionalidad que se crearía para ese fondo en particular, que sería una institucionalidad similar a la del Banco Central, porque ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto?, porque se van a acumular, se va a acumular un volumen importante. ¿Y cómo se elegirían los miembros de esa nueva institucionalidad? En el caso, por lo menos, del Banco Central, son propuestas del Presidente de la República ratificadas por el Senado. Perfecto. Y tenemos que entender la razón de esto, tiene que ver con que vamos a tener un fondo que va a acumular un volumen de activos importantes que lo va a estar invirtiendo en el mercado nacional y también a nivel internacional. Entonces, lo que uno quisiera es que las inversiones en el mercado nacional estuvieran en algún momento cruzadas por consideraciones políticas. Eso, por supuesto, que hay que ser muy cuidadosos. Bueno, por eso es importante el carácter de autónomo que nos señalaba el Ministro de Hacienda, Mario Marcela, a esta hora de la tarde en conversación con CNN Chile. ¿Qué plazos han establecido desde el Ejecutivo, Ministro, para la votación de la reforma? Lo decíamos al comienzo, vaya que ha tomado tiempo, usted nos hablaba de 20 meses. Al menos con esta nueva propuesta que está sobre la mesa, con la retroalimentación que han obtenido hasta ahora, ¿cuáles son los plazos o cuál es el ideal para el Ejecutivo para, obviamente, seguir avanzando en esta iniciativa? Sí, miren, el tema de los plazos yo creo que además es bueno tomar un poco perspectiva. La reforma previsional del 2008, cierto, del gobierno de la Presidenta Bachelet, tardó un año en tramitarse en el Congreso, completo. Sí. En el caso de la reforma que creó la PGU, desde que se presentó la indicación que cambió el esquema de Pilar Solidario a PGU hasta que se aprobó, pasaron tres semanas, tres semanas, en enero del 2022. Y muchos eran los mismos parlamentarios que están hoy día en el Congreso. ¿Cuál es su conclusión? En aquella época era una oposición, ahora son parlamentarios de gobierno. ¿Y en ese sentido qué concluye? Y viceversa. Lo que quiero decir es que, por lo menos en esas dos experiencias anteriores, ha habido disposición de todos los sectores políticos de contribuir, cierto, a una reforma previsional que resuelva un tema que es importante para la ciudadanía. Y eso, por supuesto, que lo quisiéramos ver hoy día. Ahora, ¿cómo se materializa? Por supuesto, lo vamos a discutir el miércoles. Lo normal en el proceso de tramitación de un proyecto de ley en el Senado sería una votación en general, con un plazo para indicaciones, y luego, cierto, se inicia la discusión en particular. En la reunión del miércoles pasado se posaron algunas alternativas, pero lo que nosotros señalamos, lo importante es que le podamos decir a la ciudadanía dentro de qué horizonte y de qué manera se va a seguir tramitando la reforma. O sea, es decir, tratar de salir un poco de esta incertidumbre en la cual hoy día, en buena medida, cierto, tenemos a los adultos mayores, cierto, de todo el país, más de 2 millones de adultos mayores que están esperando que se resuelva el tema de la reforma y que, por supuesto, no pueden esperar indefinidamente. Qué importante lo que usted señala, ministro, porque sabemos que en el país hay temas súper relevantes también, además de las pensiones. Seguridad, qué duda cabe, los estudios de opinión así lo acreditan. Pero no por eso se debe dejar de atender otras urgencias, que son las pensiones, precisamente, y que llevaron a muchas personas, incluso antes del denominado estallido social, a las calles, a aclamar por mejores pensiones, a reformas al sistema de FP, etc. Es imperativo que se llegue a una solución lo más pronto posible, pensando sobre todos los actuales jubilados que ganan muy poco mes a mes. O sea, es súper importante hacer ese análisis y que ojalá la clase política, en definitiva, llegue a un acuerdo. Usted hacía comparativa de lo que pasó en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet en el año 2008. También mencionaba el traspaso o el proceso de cambio del pilar solidario a la PGU y los tiempos de tramitación. ¿Ve real voluntad política para llegar a puerto, al menos en la discusión actual, o cree que muchas veces el actual Congreso, la actual Cámara, el actual Senado, busca más que nada hacer puntos políticos, considerando además que este es un año electoral? Creo que hay muchos parlamentarios y parlamentarias que están conscientes de la urgencia de una reforma previsional y muchos que también en la discusión han aportado constructivamente la misma. También es cierto que uno ve opiniones que parecieran indicar que sería mejor que no hubiera ninguna reforma previsional, lo que solo se acepta la reforma que yo quiero. Eso yo creo que no es lo que la ciudadanía espera de la política y espero que el primer grupo que yo lo veo en general como mayoritario, hemos tenido buenas experiencias, tuvimos hace pocos días un protocolo de acuerdo y una aprobación en general del proyecto de cumplimiento tributario. Yo espero que ese mismo espíritu podamos trasladarlo a la reforma de pensiones que es tanto más urgente y que además es la otra cara porque es cierto que para la reforma de pensiones se requieren recursos fiscales, los recursos fiscales pueden provenir precisamente de cumplimiento tributario. Claro que sí. Ministro, ¿está de acuerdo con que esta reforma pone en juego la credibilidad de la política como lo sostuvo hace algunas horas atrás la subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoche? Yo me haría la pregunta de qué es lo que pasaría si ahora no se aprobara una reforma de pensiones. Yo creo que la credibilidad del mundo político sería muy deteriorada y eso para todos los sectores políticos. Porque, o sea, después de dos intentos fallidos, volver a fallar en un tercero, o sea, ¿quién podría convencer a la ciudadanía de que después va a haber otra solución o se va a encontrar o se va a reformar de otra manera el sistema de pensiones? Creo que sería muy difícil hacerlo y creo que esa decepción y esa frustración de la ciudadanía es algo con lo cual uno realmente no quisiera jugar. ¿Usted está optimista? Yo estoy optimista, pero no solo optimista, estamos trabajando para poner el máximo de elementos sobre la mesa para poder facilitar esa decisión, poder facilitar esos acuerdos. ¿Y con quién, con quiénes o con qué partidos usted ha acercado más esas posiciones? ¿Con quién ha sostenido conversaciones durante las últimas horas que le hagan mantener ese optimismo que nos señalaba anteriormente? O sea, en general, en este caso es la Ministra del Trabajo la que lidera el equipo de gobierno en esta materia. Ella ha estado conversando con todos los parlamentarios de la Comisión de Trabajo del Senado. Ahí están, en el caso de la oposición, hay senadores de la UDI, Renación Nacional de Bópolis. En el caso del gobierno, está la senadora Sepúlveda, el senador Saavedra, del Partido Regionista Verde Social, el Partido Socialista. Entonces, creo que es una representación bien amplia y creo que con todos ellos, en distintos momentos, hemos tenido acuerdos y deberíamos ser capaces de tenerlo ahora. Y como digo, lo que se trata ahora no es de ponerse de acuerdo en el último detalle, el último parámetro del diseño del sistema de pensiones. De lo que se trata ahora es de algo tan simple como ponerse de acuerdo respecto de cómo se va a seguir tramitando este proyecto y dentro de qué horizonte de tiempo podemos esperar que finalmente haya un proyecto aprobado. Ese es fundamentalmente el desafío que tenemos. No parece un desafío monumental, inabordable, y con lo que se ha trabajado hasta ahora, creo que se facilita mucho esa decisión. Con el objetivo también de llegar a un acuerdo, como decía el ministro, y de al menos iniciar la discusión en los puntos en los que existe consenso, porque todo indica, ministro, que el 6% adicional va a seguir generando diferencias. O sea, seguramente vamos a tener discusión sobre eso, pero como digo, hoy día no hay, uno no ve diferencias irreconciliables tampoco en el tema del 6%. Hasta hace poco, ¿cierto?, lo que teníamos era, o partimos con una situación bien polarizada, porque el gobierno proponía 6 puntos a un seguro social, y la oposición decía 6 puntos a cuenta de individuales, nada de seguridad social. Hoy día han ido surgiendo una serie de alternativas intermedias, donde lo que tenemos que tener claro es qué es lo que se busca, y lo que se busca con esto es mejorar no solo las pensiones futuras, que es más propio del sistema de capitalización individual, sino que también las pensiones actuales, porque, ¿cierto?, los pensionados actuales, por supuesto, tienen necesidades económicas, tienen una situación muy estrecha en términos de ingresos, en muchos casos son personas que contribuyeron al sistema durante 30 años, ¿cierto?, y eso no les ha reportado una pensión suficiente, y por lo tanto tenemos que ser capaces de lograr esas dos cosas. ¿Ha perdido la esencia del proyecto del gobierno con el pasar de los meses, de estos 20 meses, con los diferentes ajustes o nuevas fórmulas que ha ido poniendo el gobierno sobre la mesa? Yo diría que no, en el sentido de que este objetivo se ha mantenido, estos objetivos que he mencionado recién, y en el trabajo de la Comisión Técnica, yo diría que se elaboró incluso un poquito más en esos objetivos, en señalizar que donde estaban probablemente los mayores vacíos, o las mayores deficiencias del sistema actual, después de haberse creado la PGU, es en el caso de las mujeres, y en el caso de los sectores medios. Eso es algo con lo cual nosotros coincidimos bastante, y las alternativas que están incluidas en ese documento, justamente lo que hacen es beneficiar más a las mujeres y a los sectores medios, así que creo que en eso estamos bastante alineados. ¿Qué pasaría con la PGU en esta nueva fórmula, ministro? La PGU se incrementaría hasta 250 mil pesos mensuales. ¿Y después reajustable solo por IPC? Luego se reajustaría por IPC durante un tiempo, y después habría un mecanismo que con cierta regularidad revisaría ese valor de la PGU sobre la base de... Pero hay que crear ese mecanismo. Hay que crear ese mecanismo sobre la base de la evolución de la línea de pobreza y la situación fiscal en el país. Entonces, es un mecanismo en el cual el Consejo Asesor Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo harían su recomendación sobre reajustabilidad por sobre el IPC de la pensión garantizada universal. ¿Y el seguro de longevidad cómo funcionaría? El seguro de longevidad se ha ido dirigiendo hacia incorporarlo dentro de una modalidad de pensión. Hoy día, como sabemos, hay básicamente dos modalidades, la renta vitaliza y el retiro programado. Y la idea sería que este seguro de longevidad se pudiera incorporar en una combinación con el retiro programado en particular, porque es donde tenemos mayores riesgos asociados al envejecimiento o a la sobrevida. Eso estamos esperando ahora un informe que se encargó a la OSD con un diseño posible para este mecanismo. Pero esa es la manera en que puede funcionar, porque cuando en la época en que se planteó como algo financiado por cotizaciones desde el comienzo de la vía laboral, la verdad es que el periodo que tendría que cubrir ese seguro es extraordinariamente largo, porque abarcaría ciertos 60, 70 años. Y hoy día no existe un producto, un mercado que opere en plazos tan largos como eso. En cambio, cuando es una decisión, en el momento de la jubilación, estamos hablando de un horizonte que, en lugar de ser de 60, 70 años, es de 25, y para eso sí hay una industria de seguros de vida que es capaz de operar dentro de esos horizontes. Ministro, estamos en el tiempo, IMASEC de junio, ¿cómo se explica la cifra, la cifra que se da a conocer versus lo que se había proyectado, y cómo se viene el mes de julio? ¿Debiese haber ahí un alza considerable? Sí. Y bueno, el IMASEC de junio, que fue esto que marcó un crecimiento de 0,1% en 12 meses, de 0,3% respecto al mes anterior. Bien poco, la verdad, Ministro. Por supuesto que es una cifra baja, sin duda, que estuvo en buena medida influida, especialmente en la comparación en 12 meses, por el adelanto de las vacaciones de invierno, la mitad de las cuales cayeron en el mes de junio, no así el año pasado, por eso lo importante es cómo uno compara en 12 meses. ¿Y los sistemas frontales también? También la suspensión de clases, dos días en gran parte del país por los temporales. Eso, digamos, claro, a una persona que no conoce mucho la mecánica de las cuentas nacionales, le parece extraño, pero cuando uno está midiendo la actividad de un mes, comparado con un mes, 12, un año atrás, marca una diferencia importante. El efecto del adelanto de las vacaciones de invierno se va a revertir, por así decirlo, automáticamente en el mes de julio, cuando midamos el IMASEC de julio. ¿Por cuánto deberíamos estar en julio, más o menos? Digamos, en general yo no adelanto cifras precisas, pero sin duda que tendríamos una cifra probablemente superior a lo que estamos esperando como crecimiento para el año en su conjunto. En el caso de junio, de hecho, si uno corrigiera por estos factores, habría habido que agregarle dos puntos porcentuales de crecimiento, habríamos estado, en fin, levemente por arriba del 2%, y en línea con el tipo de proyecciones que estamos haciendo para el año. Por eso nosotros no hemos hecho modificaciones a partir de esta cifra de junio. Uno tiene que tener claro que el IMASEC mensual tiene sus variaciones, a veces por estos factores medio exógenos. Lo importante es la tendencia que se va siguiendo y en esa tendencia nosotros creemos que estamos bien encaminados para lograr un crecimiento para este año de 2,6%, por supuesto muy superior a lo que tuvimos el año anterior de 0,2%. Ya pues, Ministro Mario Marcel, le agradezco que haya venido al estudio en esta tarde de día viernes, una tarde con mucha contingencia en materia meteorológica y también, por supuesto, más adelante probablemente vamos a conversar sobre el impacto económico de esta contingencia, ya que usted nos decía anteriormente que lo que pasó en el mes de junio tuvo una merma, tuvo un impacto, veremos qué pasa con este nuevo evento meteorológico. Le agradezco y quedamos atentos a la discusión por pensiones. Ojalá se acerquen las posiciones, Ministro. Muchas gracias. Sí, pues ojalá que tengamos buenas noticias que comentar dentro de poco. Cuando tenga buenas noticias las viene a contar a CNN. Ya, pues. Muchas gracias, que tenga buena tarde.